en esta oportunidad vamos a ponerle piso piso de granito a este cuarto este es un cuarto de 4x4 y primero lo que vamos a hacer es emparejar bien el terreno ya luego hacemos el otro paso que sería ir colocando el piso ya mis ayudantes de todo poder están ahí prestos y dispuestos a empezar con el trabajo ahí vamos nuestras primeras 5 planchitas y vamos a tener que llenar todo el cuarto 3 ah 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!